Música 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 Hijo Hijo Voy a cepillarte por favor No Como así que no? Porque tu tienes unas cosas negras en tus dientes Y tu tampoco te cepillas Pero estas son mis calzas o que tiene que ver? Música 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 Ahora si cambias de billate con el cagado No, 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 que me hagan el dedo Porque me venden todas esas calzas de tigre No Gracias Menorcito por traerlo Si vos no lo traes, lo vienes Pepe, pepe